Vale, me ha salido mal la jugada de ir por arriba Pero en verdad la estrategia es buena Porque vas por arriba y te tiras por un borde Y caes por ahí cerca Y te ahorras de matar a la serpiente esta Y se matan sola Pero ahora ya no hace falta Y los bichos azules, una vez que te matan Se ve que hay un bug en el juego Y los bichos azules ya no suben, se quedan abajo Eso que no Eso que no ahorramos, al final me ha salido bien Aquí hay uno A ver si con la lanza eléctrica le hago daño A esto Con daño le hago, le hago más con la Con la lavanda Entonces bajamos topar abajo La verdad que podría Podría quitar las muertes y eso Quedaría Quedaría más chupino Pero no sería igual Pero ya pues si os matan Eso, tiráis top abajo directamente Que los bichos azules no salen No, no suben, vamos ¿Qué ha ido? No sé si pasar de ellos ¿Me seguirán? Sí, me siguen, sí Este viene Y el otro viene Vale, lo mato por si acaso Que luego siempre me pasa lo que me pasa Ya pasa, ya pasa Y luego Venga Venga Brrr 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 Sobre todo si llegáis a los archivos del duke Mira lo ves Es que Tiene guasa Si llegáis a los archivos del duke Gastar todas las almas Porque el dragón Descamado este Os va Os va a putear Y no las vais a poder recuperar Mira Aquí las tenemos a todas Esto lo que hacemos es Entramos Y vayan saliendo Es que las cargas de dos toques Bueno, depende de la arma también Pero no aguantan nada Mejor matarlas Porque luego os molestarán Ahí adelante Hay dos Que no te hacen nada Que no son hostiles No sé Si alguien sabe lo que hay que hacer con ellas Que me lo diga Porque yo no tengo ni idea No, no Esto lo tenéis que evitar Si te os pillen Se empupa Pero son bichos fáciles Mucho ruido Y pocas nueces A ver que view No, mira que le engancha Oye, no sé si tengo la llave en la puerta esa No tengo ni idea Mira, a ver Estos dos no te Es que no te hacen nada, tío No sé por qué No te hacen nada Van a ir Bueno No tengo ni idea Lo que hace con ellas Una humanidad Me da falta más Esta puerta no sé si se la puedo abrir Debería No puedo abrirla Bueno Es igual A ver si está Supongo que la llave está de arriba Por aquí Arriba hay Tres serpientes Una tirando rayos Y dos que Te molestan bastante Esta serpiente está más fuerte Que la de La fortaleza de Sen Hola ¿Hay alguien ahí? Hola Mira, voy a bajar Es que Si ahí me pilla el mago A ver si A ver si está baja Vale Ahora yo luego ya me cago a los dos del tirón Pero es que ahí las tres No me gusta No me gusta Porque te pilla el mago Siempre, ¿sabes? Míralo Es que ¿Por qué falla la animación? Siempre falla la animación Esta vez Vale Así no es más fácil Tío Entonces Ahí tenemos al mago No sé si ir primero a poner el mago Sí Ah, es que la llave está ahí, creo Mira, ir primero a poner el mago Tienes morir Hostia Y ahora me cargo a esta No se la puedo pillar Es que, ¿ves? Siempre falla la puta animación Míralo Es frustrante Es frustrante este juego Ya estaría más muerta Ahí está la llave, tío Abajo Vamos a entrar a los archivos ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Ah, claro, claro El bug lo que hace Es parar la música Y entonces, claro Los bichos azules no suben Yo y mis paranoias Y estos Están aquí llorando, tío Me lo flipo A ver Como que cerrado Vamos a ver ¿Para dónde coño era esto? Ah, de gilipollas Perdón, perdón, eh Perdón Estoy empanado Esto es para arriba, eh Ah, de gilipollas Te digo, esta zona La he explora muy poco Lo justo, vamos Lo justo que viene Porque el juego te obliga a venir Pero esa puerta de abajo se abre La llave tenía que estar por esta zona Pero no sé Si alguien la encuentra Que me diga dónde está Buah, ya tenemos el pájaro Aquí silbando Mi casa parece una Un zoo, tío Un zoo parece mi casa Bueno Hemos llegado Esto abre la puerta de arriba, tío Ahí En fin Aquí Aquí voy a correr, eh Hasta la próxima Hoguera Porque Me queda un flasco Así es que Es que creo que la próxima hoguera Está abajo del todo Y aquí hay magos Y todo rollo Hasta el arquero No hay nada No hay nada, no No hay nada Bueno No tengo flascos La siguiente hoguera Habrá que avivarla Porque es que ahí por aquí Con cinco flascos Es un poco Oh, hay el mago Ahí arriba hay un mago Y a ver si me acuerdo ¿Cómo llega la próxima hoguera? ¿Cómo llega la próxima hoguera? Y esto era para abajo Míralo Otra vez ¿Te vas? A ver No, al final me van a matar Me van a matar Esto que huevos que son Ah, lo sabía Que me van a matar Bueno Vale A ver Aquí lo que tenemos que hacer Es bajar a toda leche Me voy a poner La madura de Jabel Que me protegerá más A ver si lo consigo Llegar hasta abajo Tío Ahora lo que tenemos que correr Hasta abajo Aquí Oh, picaón Allá estamos ¿Qué hace chicos? Venga Aquí está la hoguera Corre, corre, corre Vale Y de aquí nos vamos Nos vamos allá para arriba Y hacemos el camino Más tranquilos Esta hoguera la avivamos Tengo humanidad, ¿no? Uy, qué poca humanidad que tengo Ya tenemos los 10 frascos Ahí Estúpido Ahora el hueco primero Más que nada va a tener los 10 frascos Porque pasarse esta zona Con 5 frascos Puede ser complicado Y ahora Desde aquí nos podemos Traer de transporte y todo Vamos a avivar Vale Yo la avivaré ahora Vosotros la avivarla Si queréis Y hasta aquí Este capítulo Luego ya Nos vamos al jefe final Para ver Es decir Lo que sea ¿Qué es lo que sea ? Ya